¡Hola amigos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 9 del curso de PHP dictado por CódigoFacilito.com Mi nombre es Emmanuel Durán y en esta ocasión les voy a hablar acerca del bucle DUWILE Ok, vamos a empezar El bucle DUWILE es muy similar al bucle DUWILE, ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ok, el bucle DUWILE te permite realizar el bloque de acciones antes de verificar la condición Es decir que primero va a realizar el bloque de instrucciones y luego va a verificar la condición Si la condición se cumple entonces sigue repitiendo el bloque de acciones hasta que éstas dejen de cumplirse Si ésta no se cumple simplemente lo ejecuta una vez, una sola vez y sigue con el código Como podrán darse cuenta a diferencia del bucle DUWILE vamos a ejecutar entonces el DUWILE una vez por lo menos Ok, para la manera correcta de definir el bucle DUWILE es la siguiente Escribimos DUWILE y abrimos llaves y cerramos llaves Acá escribiríamos WILE y abrimos y cerramos paréntesis Perfecto De esta manera entonces nosotros estamos llevando a cabo un bucle DUWILE Acá adentro vamos a colocar las acciones que me va a realizar este bucle Yo le voy a decir que me va a mostrar acá una variable Vamos a crear acá una variable que se va a llamar variable 1 Cuyo valor va a ser por decirlo 10 Perfecto Y acá la vamos a llamar, la voy a llamar variable 1 Mientras variable 1 sea mayor, vamos a colocar así, menor, menor Mientras sea menor de 9 se ejecuta Por supuesto variable 1 no es menor que 9 Razón por la cual no debería de ejecutarse esto pero ya vamos a ver Acá voy a llamar a variable 1, le voy a decir que se ejecute Y acá abajo por si acaso, solo por el ejemplo la voy a incrementar Así, voy a dejarla así Mejor vamos a dejarlo así porque si la incremento de todos modos no serviría de nada Ok, vamos a ver acá entonces en nuestro navegador Como la condición no se está cumpliendo No debería de ejecutarse el código Pero como estamos utilizando el bucle DUWILE Que me permite ejecutar primero las acciones Se va a ejecutar una sola vez por lo menos Vamos a ver que hace Perfecto, acá como pueden darse cuenta me está mostrando el número 10 Me lo está imprimiendo en pantalla El número que tengo acá Si nosotros, por qué lo está mostrando Porque ya dije que se está llevando a cabo esta acción Primero antes de darse a verificar la condición Si nosotros creáramos un bucle DUWILE En vez de un bucle DUWILE Vamos a ver acá Un bucle DUWILE con la misma condición A diferencia acá vamos a A crear otra variable que se va a llamar mi variable 1 Y vamos a darle el mismo valor Podríamos hacer el anterior pero yo quiero crear una nueva para este ejemplo Ok, vamos a llamar mi variable 1 Y le vamos a decir mientras mi variable 1 sea menor de 9 Entonces me vas a ejecutar Lo siguiente sería lo mismo que tengo acá Hecho, debe de ser mi variable 1 va a ser mi variable Perfecto, acá hay un problema de código Y el problema acá, cuál puede ser Vamos a ver acá, punto y coma Perfecto Muy bien, teniendo acá entonces este ejemplo Vamos a notar que el segundo O sea el del WILE No se va a ejecutar Ni siquiera va a mostrar el valor de mi variable 1 ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo esta condición Vamos a ver nuestro navegador Como pueden darse cuenta Solo se está ejecutando el del bucle DUWILE Pero el del bucle DUWILE No se está llevando a cabo Que es este de acá de abajo Bueno amigos, entonces ya sabemos la diferencia Entre el bucle DUWILE y el bucle DUWILE Ya sabemos que podemos llevarlas a cabo En alguna condición en la que necesitemos Que se repita por lo menos una sola vez Algún bloque de instrucciones, etc Bueno, si les ha gustado este tutorial Recuerden suscribirse Síganos en nuestras redes A que arroba código facilito Y en nuestro Facebook Los links estarán acá abajo Y si tienen alguna duda ¿Por qué no? Pueden contactarme Mi Twitter es ArrobaDuranEnManuel Y con mucho gusto les responderé Bueno, nos vemos en un próximo tutorial Saludos, hasta luego